También habló Claudio Vidal, que esto dijo. Un poco hacer realidad lo que prometíamos en campaña, el que haga las cosas mal se tenía que ir. He estado en reunión de delegados, todos los compañeros que están acá son delegados y colaboradores de esta conducción. Y bueno, por ahí la única crítica que he recibido en el cuerpo delegado de cada localidad es por qué no se sacó antes a estos personajes. La verdad que hemos tomado la decisión, o yo personalmente tomé la decisión y bueno, ahora nos trasladamos al seno de la comisión directiva para tomar la decisión final. La intención es que vayamos a una asamblea extraordinaria y que los trabajadores decidan, pero con esta clase de gente no se puede laburar más. Te generan internas, te generan descontentos, que a veces son lamentables. Últimamente se dedicaron a hacer falsas denuncias. Fernando de Sousa específicamente fue la persona que trabajó de una forma incorrecta con el cuerpo delegado, perjudicó a muchos trabajadores y encima de eso, mirando bien el expediente, el acta o la causa a la cual produjo en su momento que nosotros estuviéramos privados de nuestra libertad. Fue él en persona quien se presentó a declarar, a hacer una declaración testimonial de forma voluntaria, con puras mentiras, con falsedades, con comentarios que no son los correctos. Y bueno, eso también fue parte de que la justicia tomara una determinación y fue privarnos de nuestra libertad por 14 días a todos los representantes que cayeron esa vez. O sea que es una práctica totalmente desleal hacia la institución porque él tiene intereses generados dentro del gremio. Y bueno, algo que nosotros, sinceramente como sindicato, ya no queremos soportar más. Alguna vez dijimos que el que haga las cosas mal se tiene que ir. No vamos a permitir más internas. Hay gente que está abocada a trabajar en que intervenga nuevamente el gremio. y acá, sinceramente, están cometiendo un error, porque todos saben muy bien que una tercera intervención en el gremio, lo dice el decreto de ley, estaría en condiciones de que perdiéramos la personería gremial. Y hoy están trabajando justamente para... en contra de esta conducción y tratando de boicoiterno, ¿no? Es lamentable, ¿no? Pero bueno, sinceramente me toca estar al frente del gremio. Estoy agradecido que el cuerpo delegado me esté acompañando, los colaboradores. Para nosotros eso es muy importante. Y bueno, seguramente vamos a tener una reunión de comisión bastante larga y extensa, pero creo que con buenos resultados, ¿no? El trabajador, yo creo que no quiere perder más la casa, y hoy están trabajando para eso, para que intervenga nuevamente el gremio. Y sinceramente no voy a permitirlo, voy a hacer todo lo posible para seguir luchando por este gremio, porque sé que tengo que representar a los trabajadores por dos años más. Y después, bueno, hay una realidad, hay un sentido, hay un orden de democracia y tienen que esperar dos años. Si quieren el sillón no hay problema, el sillón está ahí, pero tienen que esperar dos años más y seguramente van a tener unas para que ellos puedan colocar su voto. Bien, en este sentido, Claudio decía usted que no va a impedir, bajo ningún punto, va a impedir, bajo todos los recursos que sean necesarios, de que este gremio sea perjudicado, por sobre todo los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que establece el estatuto? ¿De qué modo se va a dar esta asamblea? ¿Legalmente están conformados, están dadas las condiciones, se han notificado a las partes? Sí, se han notificado a las partes, bajo carta de documento, con la mitad más de uno de los presentes en reunión de comisión, ya se va a poder tomar una decisión. Y aparte de todo esto, el órgano consultor, que es uno de los órganos que tiene este sindicato, por medio de su estatuto y del cuerpo delegado, me exige, me exige en base al pedido de trabajadores, que han firmado una planilla, exigiendo una asamblea extraordinaria para la destitución de Fernando de Sousa, Cariñanco y Gatica, no, yo lo tengo que hacer, me toca estar al frente del gremio y tomar ciertas determinaciones, pero acá también hay una exigencia por parte de los trabajadores, así que tengo que trabajar para que esto ocurra. Pero bueno, sinceramente es muy difícil poder llevar adelante el gremio si no te dejan conducir, no te dejan organizarlo como uno quiere, que es de la mejor manera y demostrando hasta ahora que hemos tratado de hacer las cosas bien, fíjense en todo lo que hemos hecho y sin embargo hay gente que sigue trabajando en boicotear esta conducción y que todos fracasemos, así que bueno, me toca estar al frente y ser responsable del beneficio que le tengo que llevar a los trabajadores, así que voy a luchar para eso. Pocas veces se da que en una entidad sindical se puede ir cumpliendo paso a paso cada uno de los lineamientos que se propusieron en una campaña, sin embargo, cada vez tienen más palos en la rueda, ¿a qué lo atribuís? ¿Cuál es el trasfondo político tal vez de todo esto? No, seguramente no hay que descartar nada, debe haber un trasfondo político, pero la verdad que la ambición de poder que hay en todo este tipo de estructuras tan grandes, la verdad que es bastante importante. Ojalá que el trabajador no se deje llevar, que el trabajador no permita nuevamente una intervención, he estado hablando con gente del Ministerio de Trabajo de la Nación y el sector de Cámara, y todo apunta a lo mismo, de que si esto se va de las manos por la interna que nos quieran generar, estarían ellos en condición de intervenir al gremio. Bueno, los trabajadores acá, fíjense que es muy importante, la gente que está acá son delegados, delegados de base, son colaboradores que pertenecen a la estructura sindical y que de alguna forma no vamos a permitir que nuevamente intervengan en el gremio por culpa de algunos actores que incluso no les interesa que este gremio perda la personalidad gremial. Si le sumamos a esto que hay personajes de la federación nuevamente tratando de crear un sindicato que abarque a ciertos sectores de los trabajadores, bueno, esto quiere decir que está todo armado como para boicotearlo, pero bueno, acá estamos, vamos a seguir luchando, no voy a permitir que nos arrebaten este gremio de la mano, en todo caso, si el trabajador tiene que tomar una decisión, que lo hagamos en forma democrática, en la asamblea extraordinaria como lo marca el estatuto y como lo dice el derecho de un sindicato democrático.